El día de los héroes Era un buen día para un desfile, soleado y caluroso para la época del año, con un cielo que parecía sacado de los dibujos animados de la escuela dominical. Unos años antes, la gente habría estado bromeando sobre el clima. Vaya, habrían dicho, al final parece que el calentamiento global no nos viene tan mal. Pero tras la ascensión, nadie se preocupaba demasiado por el agujero de la capa de ozono o por lo patético que sería vivir en un mundo sin osos polares. En retrospectiva, hasta resultaba gracioso tanto esfuerzo dedicado a preocuparse por algo tan remoto e incierto. Un desastre ecológico que podría ocurrir o no en un futuro lejano, mucho después de que nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hubiésemos vivido el tiempo que nos corresponde en la Tierra. Y hubiéramos ido a donde quiera que se vaya cuando llega el final.